El Secretario de Salud y Acción Social del municipio, Horacio Pelletti, confirmó que se inició una tarea selectiva de fumigación contra los mosquitos. Ayer esta secretaria se informó de que no es indicación de fumigar. Está la creencia de que la fumigación es paliativo o disminución de la cantidad de mosquitos. Hay que tener en cuenta principalmente el ciclo del mosquito. Partamos de que el mosquito no se encuentra en aguas estancadas, ya sea cunetas, lagunas, zanjas, sino que se encuentra en aguas medianamente limpias, como lo que podemos tener en cualquier recipiente de nuestro hogar. Desde la Secretaría de Ambiente, si bien estamos fumigando con el criterio de las zonas, prevalentemente donde hay mayor cantidad de cacharros o de pastizales altos, pero no es la indicación en todos los casos ni en forma concreta en el 100% de la ciudad. No obstante, sí se está haciendo. No obstante, se está haciendo a través de la Secretaría de Ambiente, pero en casos puntuales donde hay mayor cantidad de malezas y donde hay mayor cantidad o elementos de tipo cacharro, elementos que pueden contener agua. Que hay que tener, que vuelvo a repetir, este tipo de mosquito prevalece donde hay agua medianamente limpia, no en zonas donde hay cunetas, charcos, lagunas, etcétera, ¿me entiendes? En una casa local del rubro se informó que creció la demanda de repelentes por la aparición de gran cantidad de mosquitos, aunque reconoció el elevado costo de esos productos. Hay que combatirlo de la manera tal que la gente ya está empezando a prevenir esto y se está vendiendo las insecticidas, lo que más, digamos, para combatir el mosquito. Exacto. Y más de todos los niños. Repelente, más para los niños. Sí, sí. Para los niños se vende mucho. Y a su vez, me parece que si no llega a escasear va a ser muy complicado conseguirlos, porque está... y el precio. A su vez se ha ido muy alto y todos queremos que baje para poderlo vender más fácil. Sí, bueno, en otros lugares nos decían a mí, bueno, que por ahí está medio complicada la venta por el costo que tiene. Por el costo que tiene, exactamente. Pero bueno, de alguna forma hay que combatirlo. Si el gobierno no lo va a combatir, esto va a ser muy complicado. Febrero, si sigue esta lluvia, se está derribando. ¿Y qué tipos de repelentes? Porque hay distintas marcas, seguramente, más económicas, más caras. Sí, muchas marcas, pero a su vez tenés uno que es líder, pero como es, en crema, en aerosol y líquido para los niños, fundamental. Exactamente. Bueno, ¿y qué se consigue, decías? Ahora sí, ahora se está consiguiendo, está todo muy... Muy tranqui, pero si sigue esta venta, va a tener que ver cómo hacemos para conseguirlo. Bueno, más allá del precio, la gente pregunta o compra, si puede, ¿no? Sí, lo compra, pero... Reñez, complica mucho, sí. Y muy caro. Si no, matar a un mosquito, ¿cómo sea? Como sea, exactamente. No, pero es complicado. Si esto sigue así, ayer yo he estado viendo muchísima cantidad de mosquitos apareció estos días con la lluvia. Quiero que ver con otros comerciantes pasar lo mismo, van a tener ese problema de, si no lo consiguen, tratar de, ya es urgente, salir a buscar, porque en febrero va a ser terrible. También estuvimos en otro negocio que se dedica a la actividad. Sí, la verdad que la gente es tan desesperada, la invasión de mosquitos en esta época clásico, bueno, creo que la falta de fumigación, la gente recurre a uno a buscar insecticidas, a nivel de los insecticidas, a nivel de hogar, de jardín, para protegerse un poco de los mosquitos, todo lo que se ocasiona en esta época, ¿no? ¿Qué es lo que más se busca en este tema de insecticidas? Buscan más de todo para el jardín, en lo cual es el exterior, en lo cual hay lugares donde se reproducen, productos que tengan poder residual, como para cubrirse por lo menos una semana, 10 días. O sea, a nivel de hogar no hay productos que tengan mayor persistencia en el pasto y todo eso. Son productos los cuales están enfocados, vamos a decir, al cuidado, vamos a decir, no traiga daños colaterales al jardín, a todo lo que sea la parte ornamental y jardinería, ¿no? Cuando viene la gente, ¿qué dice? ¿Están cansados los mosquitos? Están cansados, sí, no saben. En realidad, uno le trata de informarlo de la mejor forma y tomar la mayor precaución, más de todo por el manejo, ¿no? Porque por más que sean productos a nivel hogar o de jardín, bueno, tienen sus riesgos. Veníamos ahora con estas lluvias últimas, se han incrementado las altas temperaturas y, bueno, la verdad que es mucho lo que hay. Todos estos elementos de insecticidas se consiguen, no hay problema. Sí, 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 por lo menos no hay restricciones, quiero decir, por falta de stock, nada por el estilo, no, no. En una farmacia, en tanto, nos dijeron lo siguiente. Se vende algo por los altos costos que están teniendo, sobre todo los aerosoles. La gente trata de priorizar lo que es para los niños, los repelentes para bebés, lo que se consigue, lo que está más o menos en precio, pero la gente lo pide, pero bueno, el tema son los precios que no son muy accesibles. Lo demás es pegarle al mosquito y matarlo. Sí, o después pagar con las consecuencias, comprando las lociones post-picaduras, las que son para calmar las irritaciones, el picazón, el ardor, como por ejemplo el clásico caladril. ¿El aumento se ha dado en los últimos tiempos? Precisamente, ¿llega el verano, apuntan los mosquitos y aumenta todo este tipo de cosas? No, siempre ha estado caro. Siempre ha estado caro, sí. Siempre ha estado caro. Gracias.